Damas y caballeros, con ustedes de la avenida Vergara, municipio de Chiquis a San Pedro de Iguaque, Abinay el Amado y su do mayor. Ok, muchísimas gracias. Ayer ella decía que, ¿cómo es? Que volviera a su amor, que algo así. Vuelve mi amor. Hoy es, mírame mi amor, mejor dicho yo lo sé. Entonces, bailenla. Vamos a bailar en Bogotá, ¿eh? ¿Dónde están mis paisanos de Boyacá? ¡Vos a los isibreos, me bailenla! Mírame, mírame, mírame por Dios, que soy para ti, con todo mi amor. No me hagas sufrir ni llorar por ti, vente pa' mi lado, yo te haré feliz. No me hagas sufrir ni llorar por ti, vente pa' mi lado, yo te haré feliz. Ay, dame, ay, dame, ay, dame mi amor, unos cuantos besos a mí, por favor. Esos bellos labios yo quiero probar, de salita boca rico se estará. Esos bellos labios yo quiero probar, de salita boca rico se estará. ¡Y arriba, Bogotá! ¡Viva, que vaya! ¡Arruva! Pensadme, pensadme con el corazón, estoy que me vuelvo loquita de amor. Yo tengo unas ganas de amarte nomás, y quiero que seas pa' mí nada más. Yo tengo unas ganas de amarte nomás, y quiero que seas pa' mí nada más. Quédeme, 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 quédeme a mí, que todo mi cuerpo será para mí. Yo tengo un regalo también con mi voz, y así viviremos juntos los dos. Yo tengo un regalo también con mi voz, y así viviremos juntos los dos. ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Regálame una miradita! ¡Ay Dios! ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ay Dios! ¡Ey tú! ¡Se hagan un regalo también con mi voz! ¡Ey tú! 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 Por favor, vení, hoy tengo unas ganas de hacerte feliz, no te me demores, por favor, vení. Ay, dime, ay, dime, ay, dime que sí, que me estoy volviendo la vida por ti. Y si es lo que sea, siempre te amaré, y mi sueño es ser mío tu mujer. Y si es lo que sea, siempre te amaré, y mi sueño es ser mío tu mujer. Y si es lo que sea, siempre te amaré, y mi sueño es ser mío tu mujer.